Muy bien a todos, bienvenidos a una nueva aventura Tal vez jugaremos Pokémon Ultra Sol Vamos a empezar Empezar a jugar Creo que inicialmente salimos a Rowlet Espera un momento Hola, ¿qué tal andamos? Un día dentro de vuelta Esa se caía en la vuelta de la esquina, eh Y generalmente está conversado por varias islas Me pido algo para los entendidos Queda precisamente Hay a Pokémon Claros O montones a montones Muy bien, venimos Roleros De Pokémon Son criaturas curiosas, además no para eso Una por todas partes La hierba Ahorita son las cuevas En el antilo y en el mar Pokémon nos suelen sacar Las castañas en Fogo Y nosotros que las tenemos Yéndoles Vamos a entrenar al Pokémon Por su parte También combaten Con ellos Entonces espera a que terminen De buscarme ¿Vale? Para darle a conocer Además Podrían Un poco en el medio de ti A ver tu foto Vamos a poner Es esta Un momento Ve Shiki vale, perfecto, así Sota Colado de energía y una patata pecal Hora de comenzarte en persona Chiquito, me acuerdo que empezaron a despacar un papel mancha No, no, no ¡Gracias! No, no, no! No, 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 no! Yo creo que si se llama gente de Rowlet... O... O Poi... O Poiplo... Poi... 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 Plo... Plo... Aja Pes. Aja 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 ¿Van a todo? Aja Aja Vamos a salir de casa Bien, ya vamos Bien, ya vamos Ahí está Ah, mira O sea, no me dios a la Son tintos rodientes ¿Qué es esto? ¿De qué es esto? Bueno, la Voy a ponerme a desembacar las cajas Ya voy a meter esto Ya voy a meter aquí Ya voy a meter aquí Ya Ya voy a meter aquí Ya voy a meter aquí Bien, ahí está Bien, ahí vamos también lo comentó que está mal de las que nos gustaría que verás aquí aquí. Bueno, y encantado de estar, lejos, y me gusta de noche. A ver, parece que me imagino que me mando ahí, ¿no? Pues claro, ¿eh? A mí me gusta, tengo muchas ganas, ¿verdad? Como son. Mi hermano, ahora es uno de los destinos suísicos más populares. Seguro que los Pokémon que viven aquí son todos amistosos. Entonces me mando mal. Bueno, vamos a ver si tengo unos segundos. Un buen cañón, un poco antes de ser feliz. Tengo colocado una pichero. Te corto una bolsa y un chumbado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Bien, ahí está. Veo qué tiene eso, a punto. Si, también se entiende, le llevo vuelta Pero mucho cuidado Estoy diciendo que tienes tu Pokémon en casa No te preocupes más, voy a tener que tapar el niño Y me out Bien, ya vamos Entonces guardaremos Si sale Y tomar el roble En el segundo Ahí viene el robo inicial No te preocupes 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 Por fin, este es la miradora de un antiguo paraíso para los Pokémon. ¿Quién da conocerte? No, yo estoy de por su cúcuí. ¿Quién da la gente y los Pokémon vivían juntos sin amonía? No es solamente. Lo conveniente es que si te convenien tu Pokémon, llegar a otras partes. No necesitar un tiempo de amonía a tu lado. ¿Viste? ¿Saltan un Pokémon o qué? Me falta. Sí. Primero a... A ver si... Poi... Poi... Pio... Sí, vamos a ver si sale hembra. No, ya para... Esa partida. Si,le... Esa partida. ¡Po! ¡Po! ¡Plio! ¡Po! Las billones. Bueno, veamos... ansí. Bueno, un montón. Lo iniciaremos para... Escoger al Roblet. Aquí está. Aquí está Ya vamos Ya tenemos el diálogo Vamos a la ruta Ya, vamos a la ruta Ruta, ruta, ruta Ya y Con rolete, vamos. Con rolete. Como la vez pasada. A mi me importa si sale macho o hombre. Esa chila de rolete. Lo voy a poner. No se me ocurre que no me voy a poner. Flex. 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 Debo. Por rolete. Debo. 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 Esto más raro, ¿no? Estamos en el camino, no puedo poner ni enlis En el cajuno En el que te dan, es lo... Acá lo dejó que me damos Para elegir los roulettes Ya... No, son sentadas más fuertes Se rigen Tienen que pagar este aromar Como tu y como yo. Es rico el rele. No, 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 no. Vex a roll it. ¿Verdad? 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 No, no, no. Voy a ponerle un mot. ¿Verdad? Sí, ve como me cuerdas Candy. Uy, guante. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Una poción? Ahí está. No, que pese. ¿Verdad? 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 No, no, no. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo va así? Oye, oye. Ah, te pusies lo mío motilio. Tranquilo. ¿Verdad? Me dijeron... Como era drolet? Que ya se dijeron un Pokémon? No, no, lo cheque! Muy rotulón Pues no pasa nada Se puede decir no Ah, ya tengo un Pokémon internos Vamos No pasa nada 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 ¿Qué? ¿Qué se está viendo? ¿Qué? Si se activo Si desactivo Mhh... ahí está Así que mejor las texturas Ahí está La primera derrotan Lo siento por ahí Si no, Chiqui No tiene idea De que te voy a mover a tanto Para combates Por lo tanto A ver como el Pokémon ¿Qué pasa? ¿No crees? Bien hecho Chavales Te da bien A su Pokémon Con astucia Sus movimientos Chiqui La otra esquina Vamos a poner Bien Vamos a arribar Bien ¡Ay, ay, ay! Muy especial. ¡Muy bien, poco a poco! De hecho, que se hiciera el piso guarión de la isla. Esta ya no veo el cajón a algún lado. No he decidido ocuparse de algún problema. ¡Sai dong! Se ha nacido sin nada. No paso un momento por casa. Creo que mi madre con su apoyo a Popplio. Tuchiquilol. No hay un tapococo. 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 Espero que aquí. A ver qué suerte. Serán ustedes. Decirte ahora en vivo. Indirecto. Espero que aquí. Bolea. El. El. Vamos a ver el momento. Allá vamos. ¿Cuándo llegamos? No es suficiente. Sí que tenemos que estar al lado. Ahí va a ser Lili. Sí, 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 sí. Malvinas. Por favor, sí. Se metamos a Lili. Podríamos hacer bien. Sí, Silvian. Sí, sí, sí. 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 ¿Estás bien? No, no, de mi miedo. No, no, de mi miedo. No, ve ni miedo. No, ve ni miedo. No, 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 no. Voy a caer. 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 A ver si es tu momento Yo paso eso Me siento culpable No me parece que me dice que ahora yo no soy capaz de hacerlo por mi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, bien, se van a arrepentirme Ay, pero no No te he crecido de verdad 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 Me llamo Linda Creo que no es vida No sé Comence por favor no se cae en el día Que no es triste un pequeño por favor Solo que me deje de secreto No me puedo pag下ble trama No 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 Ay, mire, que pueden volver a pasar Pueden hacer algo Ay, por ejemplo Digamos que no se vea No se vea Ya, así que dejaremos El capítulo día de hoy Ya para después Seguir con el siguiente capítulo Así que dejen Su like, comentar, compartir Si van a comentar y suscríbanse Para más, yo soy Shiki Y nos vemos en la próxima